Mire, el régimen de excepción, el presidente Bukele lo ha agarrado como campaña política, ¿verdad? Como la gente aquí está llena de odio y prefiere venganza que justicia, entonces le aplauden cada día menos. Entonces van a alargar el régimen de excepción mientras tengan alguna ganancia política. El problema es que cuando se termine los aplausos de la gente, cuando se acabe la sed de odio, entonces vendrán los reclamos al presidente, sobre todo de las víctimas, que son estas personas que están en la cárcel y son inocentes, ¿verdad? Ya hay muchos reclamos, hay crímenes de lesa humanidad en las cárceles, 306 torturados tiene la UCA documentados, 306, imagínense, 60 y tantos asesinatos. Esto solo me recuerda el campo de concentración de Auschwitz, allá en la época nazi, el campo de concentración que tenían en Polonia, donde estaba el doctor Mengele, el ángel de la muerte que torturaba a los prisioneros. Lo mismo están haciendo acá, van a pagar por eso, porque estos son crímenes de lesa humanidad y estos no prescriben nunca. Durante los últimos días, grupos de personas familiares de errores detenidos en las regiones, cuartamente inocentes, han salido a manifestarse. De hecho, ahí tiene ya la prueba de lo que le acabo de decir, mire, los parientes de estas personas ya se manifiestan. Por cierto, el 15 de septiembre vamos a tener la marcha de conmemoración de un año que pusimos ya a la oposición en la calle. En aquella época fuimos unos 60 mil personas a la calle y aseguro que vamos a ver al menos 100 mil. Hoy van a llegar a manifestarse los parientes de los reos inocentes. Hoy van a llegar a manifestarse los parientes de los torturados, de los asesinados. Bueno, se dio cuenta de que habían asesinado a una persona en la cárcel y no le avisaron a los parientes, sino que la fueron a enterrar en una fosa común. Y hasta dos meses después se dieron cuenta de los parientes que había muerto. Eso es pecado realmente. ¿Considera que se puede hacer una guerra sin la fecara? Miren, en 1970 comenzó la guerra civil en este país. La comenzó Don Cayetano Carpio, que era secretario general del Partido Comunista. Abandonó el Partido Comunista y fue a fundar las Fuerzas Populares de Liberación, FPL. Y ahí comenzó la guerra. Por represión política. Porque económicamente en la década de los 70 estábamos mejor que ahora, muchísimo mejor que ahora. Pero políticamente había represión, nos hacían fraudes. A Napoleón Duarte le acababan de... Bueno, no. A Napoleón Duarte le robaban las elecciones en el 72. Pero antes de esto veníamos ya con un montón de fraudes a través del PSN y las cúpulas militares. Por eso hubo guerra. Hoy hay torturas en las cárceles, hay asesinatos, hay hambre en el país. Todo está caro. La gente no le alcanza para terminar el mes. Este gobierno se ha vuelto más de lo mismo y peor. Este gobierno es más de lo mismo y peor. El día de ayer el vicepresidente Félix Río estuvo en la inauguración del Conversatorio Ciudadano en los proyectos constitucionales, en donde el mismo vicepresidente mencionó ya la realidad el periodo que se iniciaba hace seis años. Mire, yo estoy totalmente de acuerdo con Félix, hombre. En esa parte deberíamos de tener un periodo de seis años. Pero con revocatoria de mandato al tercer año. Si el presidente al tercer año no sirve, hay que echarlo. Porque no podemos, por ejemplo, ahora ya nos dimos cuenta que este presidente no sirve, pero hay que aguantarlo a los cinco años. Es mejor tenerlo por seis y con un revocatorio de mandato al tercer año. ¿Verdad? Y habría un referéndum cada tres años. Si el presidente, bueno, ganaría las elecciones de nuevo. Si no, las perdería. Esa parte me gusta. Lo que no me gusta es que el proyecto del doctor Félix subió allá en la Asamblea Legislativa. Lo tiraron a la basura realmente. Ya esto que están haciendo ya no sirve para nada. Ni hay tiempo para hacer nada. Hay otra parte interesante en eso de Félix. De que él también no reconoce reelección alguna en su proyecto. No hay reelección tampoco en el proyecto de Félix. Igual que en la constitución actual no existe la reelección política. Hace unos días el presidente fue a Oriente con la construcción de la carretera Punta Mango. ¿Por qué cree que le estoy dando tanto al presidente en Oriente? Mire, no es cierto. Usted sabe que todo lo de Oriente ha sido una mentira, ¿verdad? La famosa ciudad Bitcoin fue una farsa, fue una maqueta. El aeropuerto fue otra maqueta. El tren bala fue otra maqueta. O sea, ellos solo llegan y inauguran cosas. Bueno, vi una foto allí en Facebook. Había más guardaespaldas cuidando al presidente que personas en el evento. No, hombre, es terrible. Que ya dejen de andar botando el piso en tanto vehículo y tanto guardaespaldas. Mire, ayer pasó algo antier terrible con el Ministerio de Trabajo. Una trabajadora la manda. En bus las mandan. Fíjense. El ministro carga 10 carros. Pero a ella la mandaron en bus, se cayó del bus, se golpeó la cabeza y tiene muerte cerebral. Ah. Y el ministro con 10 carros. No, hombre, este gobierno es más de lo mismo y peor. ¿Qué opinas de la reunión bilateral que tuvo el presidente de la Asamblea de Ernesto Paz o el presidente del Congreso de Números de Números de Números de Números de Números? Bueno, era creo que para hacer un convenio de desarrollo, de los pueblos. Miren, no tienen idea, no saben por dónde le entra el agua al poco, hombre, qué terrible. Si cómo se desarrollan los pueblos, se desarrollan los pueblos educándolos, por Dios santo. Pero aquí no gastan en educación, sino que gastan en cárceles, gastan en campos de concentración, como el que están haciendo aquí en San Vicente, en vez de haber hecho universidades. La única forma de desarrollar un pueblo es educando a sus niños. Pero aquí, ¿a dónde están los niños? En las esquinas, limpiando vidrios, limpiando parabrisas, no están en la escuela. Por lo tanto, ¿qué deben llamar a ser los payasados? Tanto el presidente de la Asamblea Legislativa nuestra, como el presidente de la Asamblea Legislativa de Honduras. Hace unos días la diputada Claudia Ortiz dijo en un programa que la gente la invita a que sea candidata a presidencia. Ah, me encanta, Claudita. Me encanta. Una mujer valiente, competente, capaz, ¿verdad? Y tiene mucha valentía, muy patriota ella. Yo, si ella fuera candidata a la presidencia, voto por Claudia. Pasando a otra cosa, el Partido País está pasando por conflictos internos entre sus miembros. Así lo revelaron en varias entrevistas, pero también lo vinculan a usted con ese partido. Mire, fíjese que el secretario general no pudo explicar bien las cosas, don Roy García. Ya me llamó, ya se disculpó conmigo por no haber explicado bien eso, hombre. Lo que él plantea es que yo no soy miembro de PAIS, oye, yo no tengo partido político, ¿verdad? Yo lo que hago es una defensa patriótica de mi patria, de mi pueblo. Eso es lo que estoy haciendo. Y ellos decían de que yo tenía aspiraciones a ser candidato presidencial de PAIS. Por eso había un grupo adentro promocionándome a mí y a Miguel Fortín Maraña. Bueno, no es cierto. Yo y Miguel Fortín no tenemos aspiraciones presidenciales. Nuestras aspiraciones son más grandes. Yo quiero más que la presidencia. Quiero la libertad de mi pueblo. Quiero la república. Quiero salvar la república. Salvar el Estado de Derecho. La separación de poderes. Jueces independientes. Corte Suprema de Justicia Independiente. Fiscalía Independiente. Quiero la libertad de mi pueblo. Quiero un modelo educativo para todos los niños de este país. Y quiero buena salud para la gente. Yo busco el bien común. La opción preferencial por los pobres. Eso es la misión que me tiene aquí. No andar de politiquero allí queriendo conseguir una candidatura presidencial. Y menos por PAIS. Nadie podría ganar. Nadie podría ganar una candidatura presidencial en este país. Si no se une al bloque de la sociedad civil. Ese es el proyecto que puede ganar y que va a ganar las elecciones en el 2024. Pero yo no pertenezco a PAIS. Tengo buenos amigos en PAIS. Le deseo éxitos a PAIS. Entonces, obviamente, le deseo que entre al bloque de la sociedad civil para que se desarrollen como partido político. Y espero que resuelvan sus problemas muy pronto, hombre. Y le mando un saludo a Roy García. En el tema de Pegasus, no sé si se dio cuenta que hace unos días las víctimas que fueron periodistas fueron a la Secretaría General de la República. ¿Qué opinas de eso? Mire, está bueno que lo hagan. No va a pasar nada. Porque esta fiscalía no es una fiscalía independiente. Está bajo las órdenes del presidente Bukele. Por lo tanto, no va a actuar. Pero por lo menos quedarán los antecedentes ahí, quedarán los archivos. Porque la fiscalía tiene un problema. Cuando la fiscalía no actúa, no hace nada, comete delito. Si yo llego y pongo una denuncia y no me hacen caso. O sea, el hecho de omitir cosas para ellos es delito. De hecho, hay ahí un fiscal preso porque hay cosas que no las hizo. ¿Me entienden? Entonces, no va a pasar nada. Pero qué bueno que los amigos del Faro vayan y pongan el aviso, que pongan la demanda. Eso es importantísimo. Además, todos sabemos, todos sabemos que ha habido espionaje a los periodistas por parte del Faro. No, a los periodistas del Faro los han espiado, perdón, por parte del gobierno y algunos políticos. A mí me salió ahí que yo estaba intervenido mi teléfono. Así que me agrada que lo hayan hecho los del Faro.